Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video, y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Escuelas y Caballos, y arre porque nos alcanza. ¡Y va de nuevo! Bueno, presentame, ¿quién está a un lado tuyo? Esa es mi abuelita, por parte de mi papá. ¡Hola! ¿Cómo se llama, oiga? Sí. No voy a saber. ¡Ganale, Pena! Me llamo Mari. ¿Unas palabras que le quiero decir a su nieta? Pues, que estamos muy contentos, porque cumple sus 15 años. Sí, que se la pase bien bonito, sí, que disfrute su fiesta, y que aquí estamos todos. Todos. Andelia, miren, nomás por acá está la mamá y el papá. Unas palabras que le quiera decir, oiga, ahora, en su festejo de su hija. Que se la pase bien. Sí, no, con todos sus amigos, y hay que disfrutar la fiesta. ¿Y usted ya? Igual, pues, sí, que se la pase muy bien. Un saludo, ¿eh? Un saludo para los padrinos que apoyan, que están en el otro lado. En el otro lado, que no pudieron venir. Sí, pues a todos los que nos apoyaron, ¿verdad? Pero que no nos pudieron acompañar, pues, muchas gracias, ¿verdad? Sí, les agradece bastante. ¡Ándale! Bueno, y ahorita vamos a entrar a la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, ya, ahorita la una y la misma. Ah, bueno, bueno, ahorita nos vamos a dar por allá. ¡Puro San Luis Potosí! 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 de todos ustedes, pues aquí nos encontramos para celebrar esta misa, el agradecimiento por don de la vida en el que no se vea, alfa, cinturón, noemí, camacho, águila, encomendamos a Dios la cuide propiedad que me tiene. Amén. 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 Señor, te quiera de los ojos, oremos. Dios, pade de todos los dones y que conoce de cuantos somos y tenemos. Enciéndonos a reconocer lo que me dice de diversas necesidades y amarte con sincero razón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor, Jesucristo, que viviera contigo en la vida del Espíritu Santo, Dios, nuestros dos hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautista, un solo Dios, un mal de todos. Que está sobre todos, por todos y en todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor, estén con todos ustedes, del sangre de la fe. Según, sáma la creer. Aleluya, aleluya. estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla, sí Padre, porque así te pareció bien, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nadie conoce al Padre sin el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, vengan a mí todos los que están cansados y aprobados por la carga, y yo los aliviaré, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy malso y humilde de corazón, y así sus almas hallarán reposo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, Sienten, Bien, bueno, tres veces, vean, la reunión que lo he batizado a las seis veces, pero lo importante es que el tiempo en que nos toque recibir la gracia de Dios mismo, en ese momento le llaman a ser sus hijos, Gracias a eso, hermano de mí, estás aquí, porque te trajeron los papás a ser bautizados, y que pues hay que seguir asimilando, digamos, la otra de la iglesia, la vivencia de los sacramentos, ahí hay un pendiente que tenemos que tratar de trabajar, y que nervios, que nervios, de pronto, que en una misa no es a nadie, tú puedas ayudar a tener algo con él, pero siempre en la calle interés, y si nos trae más fácil de ver, como paro, al sacerdote responsable de esta comunidad, bendito sea. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, con este evangelio que nos interesa, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos, querido Padre, bendito, 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 bendito. Te presentamos, querido Padre, bendito, 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 bend Oh, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, Santo, Santo es el Señor, soñemos fuentes de toda la santidad, por eso te pedimos y santifices estos dolores con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, pueblo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual tu ibas a ser entregado a su paciente, tu cariño de la vida aceptada, tomó un pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomé mi coma, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será lleno de agua por ustedes. Tomé mi coma, todos de él, porque este es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza, que será lleno de agua, que será lleno de agua por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, que ganéis la conmemoración mía. Me envíe. Este es el sacramiento, macho, aquí está el Señor, agradeciéndote por sus quince años. No permita, Señor, que sea parte de la fe, ¿no?, la conciencia de ser hija tuya, tuya, tuya. Bendice, Señor, sus proyectos, sus pensamientos, que se han perdido. Y así, como diría la Virgen por Dios, los Ramón Subes, corazones de bien dentro de la amistad por los dos tiempos, crezcamos con el peor Jesucristo, compartiendo la vida eterna en el cantar de sus amables. Amén 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 Gracias. 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 Nuestro bailerito y la gran victoria, tocando juntos en esta historia, en Cabaulipas, nos gusta el baile, bailando juntos toda la noche se hace el desmadre. Gracias. 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 Gracias.